¡Suscríbete al canal! Con aumento y así lo anunciaron desde el Ministerio de Economía de la provincia María. La verdad que una situación que se esperaba, ya se había anunciado, porque son aparte normativas que se tratan en la legislatura, que tienen que pasar por allí, pero bueno, finalmente este segundo semestre se viene con aumentos y vamos a repasar algunos. ¿Porcentajes importantes? Porcentajes importantes, lo que siempre decimos, el planteo que es, que estaban atrasados, pero son porcentajes importantes, aumentos importantes cuando aumenta todo. Claro, todo junto, en simultáneo. Todo junto, en simultáneo. Para el segundo semestre, los bolsillitos van a estar complicados. Bien, inmobiliario urbano, 112,8%, igual que la patente. Esto, el inmobiliario urbano, sería para las cuotas 4, 5 y 6, y la patente para las cuotas 3, 4 y 5. Ojo que otras veces han agregado una cuota más, por ahora no. Vos me decís que podría ser peor. Sí. Digamos, claro. Ahora, ¿qué pasa con el que pagó el inmobiliario urbano, por ejemplo? Y se adelantó que es una de las posibilidades que da el Estado para, bueno, ahorrar unos pesos, digamos. Ahí no lo contempla. Siempre hay una buena noticia, siempre hay que ver el vaso medio lleno. Aquel que pagó en febrero todo el año con ese 35% de descuento, a su vez, que ofrecían por el pago anual, no va a tener nada nuevo que pagar, ¿no? Estos aumentos no lo afectan porque ya pagó todo el año. Y tengo otra buena noticia, porque es viernes. Estoy regalona. Me está sorprendiendo. A ver, despacio. Aquel que estaba al día con el inmobiliario durante el 2023 no va a pagar la última cuota. La cuota 6 no la paga por haber estado al día todo el año anterior. Así lo anunciaron desde el Ministerio de Economía de la provincia, cuando hablaban de estos aumentos, que no nos olvidemos del inmobiliario rural, que aumenta un poquito más, el inmobiliario rural aumenta 131,6% para ser exactos. A ver, ¿qué es lo que dice el gobierno? Que desde el 2021 al 2024, en esos años, la inflación fue de más del 1.000% y que el inmobiliario rural, por ejemplo, va a aumentar, junto con el inmobiliario urbano, aproximadamente un 500% y lo que es la patente, un 600%. Por cierto, decir que todavía está por debajo de la inflación. Lo que siempre decimos cuando planteamos estas cosas. El tema es todo junto y no escalonado, que vienen de golpe los aumentos. Porque, ¿qué hablan? Que el 90% de las propiedades del territorio, ¿cuánto van a pagar anualmente? Unos 75.000 pesos en total con todas las cuotas. Esa sería la proyección, digamos. La proyección. Para el urbano. Para el urbano. Y el rural se habla de unos 300.000 pesos para las propiedades rurales. ¿Qué dicen desde el Ministerio de Economía? Que sigue siendo bajo ese número, ¿no? Pero bueno, uno entiende que en el contexto que se da es la particularidad que tiene. ¿Y qué otra cosa dijeron desde el gobierno? Que esto ayuda a los municipios y comunas. Porque el 90% de lo que se recauda de patente va directamente para municipios y comunas donde los autos estén radicados. Lo mismo con las viviendas. Va en ese aspecto un 60% de lo que se pague tanto inmobiliario urbano como rural. Lo cierto es que el segundo semestre se viene con aumentos y hay que estar atentos porque las boletas están empezando a llegar. Sí, no deja de ser un oxígeno también, ¿no? Para los municipios y las comunas, digo, que reciben ese porcentaje. Pero otro castigo más para el contribuyente en este caso.